Demir, hay mucho trabajo en la clínica. ¿Vendrás a ayudarme después de llevar a Oiku? No puedo. Tengo trabajo que hacer. ¿Qué trabajo? En realidad, el trabajo es de Ugor. Me ofrecí para ayudarle en lo que le haga falta. ¡Vámonos! O llegaré tarde a la escuela. ¿Cierto? Vamos. Demir, no hagas nada estúpido. Promételo. Bien, las niñas primero. Ya le dije que no soy una niña, soy Oiku. Disculpa, Oiku. ¿Te llevo la mochila? No quiero, gracias. Nos vemos luego, querida. Nos vemos, Candán. Al menos déjame llevar eso. No quiero. Estoy bien así. Señor Demir, hace mucho frío. Sí, está haciendo mucho frío, ¿verdad? Sí, demasiado. Escúchame, quiero que recuerdes algo. No te apartes de la escuela y no hables con extraños, ¿de acuerdo? ¿Por qué tendría que recordarlo? No tengo ningún problema, puedo ir a casa yo sola. Oiku. ¿Qué? Te traeré a la escuela y luego te vendré a buscar. Lo haremos así mientras te quedes con nosotros. Si no puedo, yo será Ugor. Pero puedo ir yo sola. Oiku. Tu tía me lo pidió. Además, mira, tienes que tomarte esto. Son vitaminas. Las tomarás, ¿de acuerdo? No necesito vitaminas, estoy bien. Soy muy saludable, señor Demir. Es cierto, no estoy diciendo que no lo estés. ¿Te acuerdas cuando fuimos con el doctor Isan? Resulta que había una enfermedad contagiosa en el hospital, por eso me dieron esto. Y es bueno que tú también la tomes para que no te enfermes. Si no tomas tus vitaminas, nos enfermaremos todos. Y no podrás venir a la escuela, ¿entiendes? ¿Lo harás? Bueno, lo haré. Tienes que tomarlas después de comer, no lo olvides. No se preocupe, a mí nunca se me olvida nada, señor Demir. Adiós. Adiós, princesa. ¿Tienes los implementos? Bien, voy en camino, ya voy. ¿La llevas? Ya vas a ver. Ven aquí, hasta un lado. Por Dios. Esa niña está loca. Chicas, tengo una idea. Vamos a ver qué trajo Oiku a la escuela hoy. Ah, ve a la puerta y me ves así bien, ¿de acuerdo? Claro. Y la Ida, eres realmente aterradora. ¿Qué es esto? Qué viejo. Un cuaderno. Es un asco. ¡Hoy viene Oiku! ¡Devuélvemelo! ¡Hace a un lado! ¡No lo haré! ¿Qué estás haciendo, Ida? Mira, 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 mira. ¡Epa! ¡Devuélvemelo! ¡Oiku! ¡No! ¡Hilaida, detente! ¡No te metas, cargan! ¡Oiku! ¡Cuidado! ¿Oiku, estás bien? Sí. Toma. ¡Dámelo! ¡Hilaida! ¡Oiku! ¡Corran! ¡No te metas, te metas, te metas, te metas, te metas, te metas! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¿Qué hacen? ¡Te lo abierto por última vez! ¡No es divertido! ¡Muéltamelo! ¡Niños! ¡Te advierto! ¡Alcánzame si puedes! ¡Espirin! ¡Suéltame! ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Muérete! ¡Hilaida! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Deténganse ya! ¡Ah! ¡Oiku! ¡Oiku! ¿Estás bien? ¡Oiku! ¡Maestra! ¡Venga! ¡Oiku! ¡Oiku! ¡Cariño! ¡Oiku! ¡Aléjense del espacio! ¡Hagan espacio! ¡Vamos! ¡Vayan a clases! ¡Vamos! ¡Niños! ¡No deberían estar aquí! ¡Ayúdenme a sostenerla, por favor! ¡Vamos, Oiku! ¡Oiku! ¡Mírame, por favor! ¿Estás bien? ¡Oiku! ¡Oiku! ¿Estás bien? ¡Ah!